Por favor, silencio, en este, por favor. Bueno, mi nombre es Andrés Usuga, hago parte del Consejo Cultural de la Ciudad de Cali, representando al sector audiovisual. El sector audiovisual de Cali está conformado, digamos, en estos momentos por varias líneas y varios frentes de trabajo. El primero está el Cluster Cinematográfico de la Ciudad, un proyecto que se está liderando con Fandi a través del proyecto de Industrias Culturales de Cali, la Cámara de Comercio. Por otro lado, está la red de colectivos audiovisuales del distrito y de la zona de la era. También tenemos una tercera línea donde están saliendo una serie de realizadores que están buscando otra serie de contenidos, otro tipo de historias que contar con otro tipo de imágenes. Es bien importante resaltar que también hacen parte la televisión comunitaria, los grandes exhibidores también, como en el caso de Cine Colombia, Royal Films, Cinépolis, porque todos construimos, digamos, el gran bloque y a ellos también a quienes queremos hacerle la invitación de ser parte de este proceso de concertación. ¿Cuál es mi papel como vocero del sector ante los demás sectores? Básicamente, lo que se busca con el Plan de Senal es un proyecto de transformación cultural en el cual se van a establecer una serie de lineamientos y políticas culturales en la ciudad que permitan perfilar todo el movimiento multicultural que tiene la ciudad a 10 años. Esto es algo bien importante, es la primera vez que la ciudad va a apostar por un proceso así. Se está haciendo cumplir la ley, la ley nacional de cultura, que habla precisamente de esta creación de estos espacios y de estos proyectos, o macro proyectos, mejor dicho, de transformación cultural. ¡Gracias!